Música Dimensión con Dionisio Gutiérrez En concordancia con la defensa de la democracia, la libertad y el Estado de Derecho y en solidaridad con el pueblo venezolano, Dimensión se honra en presentar el documental Chavismo, la peste del siglo XXI Un análisis histórico que ayudará a comprender los orígenes del desmantelamiento de las instituciones democráticas en Venezuela y la grave crisis humanitaria y económica que enfrenta el pueblo venezolano Les dejamos con un mensaje del autor de este documental, el director y escritor venezolano Gustavo Tobar Estamos en el programa Dimensión Aprovecho para saludar a nuestros hermanos guatemaltecos en esta oportunidad en la que estamos presentándoles el documental Chavismo, la peste del siglo XXI Un documental que intenta recoger en 90 minutos el drama que ha vivido Venezuela con la presencia de esta inédita y trágica experiencia política que es el chavismo En esta primera parte observarán el surgimiento de la figura del comandante Hugo Chávez que le da el nombre del documental Cómo después de haber asesinado a centenares de venezolanos es perdonado por el presidente o el expresidente Rafael Caldera y ese perdón de los delitos que cometió asesinando a venezolanos le favoreció y le dio la oportunidad de llegar al poder desde él convertir a Venezuela en una absoluta ruina en una experiencia que jamás las Américas habían vivido no ha habido guerra, no ha habido drama humano en ninguna de las regiones de la América Latina en ninguno de los países de América Latina tan ruinoso, tan devastador como el que ha sufrido Venezuela con la peste chavista Espero que en esta primera parte encuentren las causas reales del surgimiento de este gran daño de este gran dolor histórico que Venezuela está padeciendo desde los orígenes de la civilización el peor enemigo del hombre ha sido el hombre no se ha conocido epidemia o catástrofe natural que haya causado tanta ruina y muerte como la que nos hemos causado los hombres a nosotros mismos las guerras, las tiranías y las dictaduras son las cicatrices humanas más vergonzosas de la historia de la civilización Venezuela, el país más rico de América Latina vive una desconcertante transformación política y social a partir de 1992 un carismático caudillo militar fue el protagonista de este tiempo Yo dificulto que hoy en verdad haya en Venezuela una persona que se acueste con hambre Nos hemos dejado entrampar en caracterizar a los sistemas políticos por lo que dice el caudillo No debe haber pobreza en Venezuela y para ello yo sigo comprometiendo mi vida Nunca he visto un país que colapse completamente colapse desde el punto de vista económico colapse desde el punto de vista social colapse desde el punto de vista político colapsen las instituciones Tenemos que llegar a cero miseria a cero pobreza en los próximos años No es fácil Es haber arrasado a uno de los países más ricos de Cuba Los indicadores de salud Bueno, vean ustedes los cambios Esto es lo nuevo Esto es lo nuevo Se coloca Venezuela en el país con más inseguridad con más homicidios con más inflación Somos la primera potencia petrolera de este mundo Tenemos la reserva de petróleo más grande en Venezuela el petróleo para 200 años El chavismo yo creo que es una colección fantástica de todos los errores de política económica que se han cometido en la historia La economía debe ser enfocada con un objetivo central satisfacer las necesidades de la sociedad como queramos llamarlo Por una política que ha que ha enconado profundamente al país dividiéndolo de una manera prácticamente suicida El socialismo es el único camino a la paz perdurable a la justicia social Por eso la revolución nuestra hay que recordarlo pacífica pero armada no se equivoquen burgueses Mire lo que significó el chavismo para Venezuela una verdadera tragedia un país que ha perdido su democracia El que quiera ver una democracia pujante sólida madura venga Venezuela venga nada más Yo creo que él nunca ocultó lo que él quería hacer Yo creo que Chávez llegó con un proyecto de poder nunca con un proyecto de país Fuimos las víctimas de una peste ideológica que nos pisoteó que incendió la piel de nuestro pueblo que calcinó y enmudeció a nuestra Venezuela ¡Hasta cualito! ¡Hasta cualito! ¡Hasta cualito! Al filo de la medianoche del 4 de febrero de 1992, Venezuela era sorprendida con un sangriento golpe de Estado. Un grupo de militares intentó asesinar al presidente Carlos Andrés Pérez para hacerse del poder. La ira militar latinoamericana se volvía a pronunciar. Compañeros, lamentablemente, por ahora, los objetivos que nos planteamos no fueron logrados en la ciudad capital. Es decir, nosotros acá en Caracas no logramos controlar el poder. Ese no fue su primer discurso. Su verdadero discurso lo había pronunciado horas antes con una refriega de balas y de tanques. Aquel militar había disparado su delirio de poder sobre la cabeza de Venezuela. Había herido de muerte a la democracia. Bueno, Chávez representó un retroceso para Venezuela. Seguramente la democracia venezolana era imperfecta y necesitaba muchas reformas. Creo que cuando termine esta pesadilla que vive Venezuela, habrá una comprensión cabal del desastre que significó el golpe de Estado. El golpe irrumpe por las ansias personales. Ellos argumentaron que había un problema social y que ellos venían a hacer justicia. Chávez, desde que entró a la Academia Militar, prácticamente planeó la insurgencia, desde que era teniente. Y siendo teniente coronel, que había planificado eso durante por lo menos 15 años, usó su cátedra en la Escuela Militar para preparar e infiltrar. Eso fue un plan armado durante muchísimos años. Yo lo conocí a las 5 de la mañana del 4 de febrero del 92, que ingresé al Palacio de Miraflores con el presidente Carlos Andrés Pérez y vi que todavía estaban limpiando la sangre en el piso de la entrada de la oficina del oficial que Chávez mandó a matar a Carlos Andrés Pérez. Atacaron con bazookas para tratar de matar a la esposa del presidente de Venezuela, a sus hijas y a sus nietos. Si él hubiera triunfado en el golpe, hubiera fusilado a Carlos Andrés Pérez y hubiera fusilado a su familia. Para él, la muerte ajena es un instrumento de lucha política. Este es un boletín extraordinario de El Observador. Ustedes pueden observar en este momento cuando uno de los aviones Bronco intenta lanzar cohetes al... Exactamente en este momento que llegó uno de los cohetes, cerca del Palacio de Miraflores. En este momento, señores, ustedes pueden observar cómo acaba de caer un cohete cerca del Palacio de Miraflores. Parece que una de las partes del Palacio de Miraflores sí sufrió bastantes daños uno de los muros. Yo fui días después del 4 de febrero a Miraflores, vi todas las balas en todos lados. Después me tocó ser ministro durante el 27 de noviembre, donde vi los asesinatos en el Canal 8, el set de crímenes que cometieron también ahí. Era el regreso del golpismo a Venezuela, era el regreso del militarismo que tanto daño nos han hecho, tanto el golpismo como el militarismo. Hugo Chávez, como tantos otros tiranos, asaltaba la historia dando dos golpes de Estado. Centenares de venezolanos asesinados, la mayoría de ellos con disparos en la cabeza, marcaban el principio de una era. Rafael Caldera fue uno de los fundadores de la democracia en Venezuela. Fue presidente y senador vitalicio. Al día siguiente del golpe de Estado, su enemistad con Carlos Andrés Pérez y su propia soberbia lo hacían justificar la matanza. Su ambición de poder le daría un rol protagónico en el ascenso de Hugo Chávez. Irresponsablemente llegó a decir, Debo confesar que el 4 de febrero Chávez me causó una excelente impresión como se la causó a todo el mundo. Aquellos segundos que usó Chávez en la televisión presentaron un hombre equilibrado, sensato. Lo cierto es que Hugo Chávez acababa de asesinar a centenares de venezolanos. Con la finalidad de conformar un movimiento político que logre conquistar la presidencia de la república, el comandante Hugo Chávez, uno de los líderes de la asonada militar del 4 de febrero del año 92, se incorporó hoy a la vida cívica luego de que el presidente Rafael Caldera le otorgó la libertad. Esta generación militar que tomó el camino del sacrificio, se forjó en el fuerte Tiuna, en los cuarteles militares, va a demostrarle a los politiqueros venezolanos cómo se conduce un pueblo hacia el rescate de su verdadero destino. Le dieron un sobreseguimiento a los golpistas y ni un solo venezolano le levantó su voz. Eso es un indicador que no sabíamos lo que era la democracia. Las democracias se defienden con uñas y dientes. El movimiento Bolivariano Revolucionario 200 va a la calle, a la carga, a tomar el poder político en Venezuela. La administración militar del país El gobierno de Venezuela La democracia generó oportunidades expectativas que implicaban un enorme desafío para las instituciones políticas económicas y no se dio con la velocidad que estos millones de venezolanos que salían de la progresa y que emergían en una vibrante clase media quería seguir ascendiendo y aspirando. Hugo Chávez entendió que había un pueblo muy desilusionado, que estaba harto de los políticos de siempre, que estaba harto de las oligarquías de siempre, que estaba harto de las élites de siempre. Puso en el centro de la conversación nacional a un grupo humano muy importante de los venezolanos que habían sido excluidos. El año que viene se ve esto horroroso y gracias a los gobernantes que es los que no tienen nada en llevar a este extremo. Bueno, yo creo que será más caro todo porque imagínense cómo está la situación, todo será peor. Venezuela vivía en democracia. Una democracia imperfecta como en cualquier país, pero también con grandes avances en su infraestructura y en su cultura, incluso en el plano económico y político. El problema que sacudía Venezuela era de otra índole. El problema era moral. Empieza la declinación de la corrupción, el centralismo, la incompetencia, las élites que miraban de atrás y querían obviamente servirse del gobierno, pero no querían servir en el gobierno. En mi opinión fueron los empresarios venezolanos, fueron los medios de comunicación venezolanos y fue la cúpula política venezolana la que trajo a Chávez. Había un hartazgo con la clase política, había un hartazgo con los partidos principales, había un hartazgo con la dirigencia. Bueno, yo creo que el año próximo va a ser un poco difícil, puesto que la perspectiva que nos está dando el gobierno es porque vamos a tener que apretarnos más el cinturón de lo que tenemos. Venezuela padeció momentos críticos de corrupción en el pasado. Quedó una tierra fértil para que llegara un mesías. Chávez se logró comunicarse directamente con el pueblo venezolano. Chávez es el hombre que realmente nos va a ayudar a llevar la democracia como tiene que ser. Es el hombre que estamos esperando para que transforme nuestra patria. Las grandes causas que traen a Chávez son las mismas que en todos estos regímenes. Y es que la democracia, que siempre, en casi todos los casos, tiene una presencia previa. La República del Weimar preside a Hitler, el presidencialismo italiano preside a Mussolini. Hay una presencia, una democracia previa. Esa democracia previa no lleva el liberalismo, el individualismo a todos los rincones del país. La clase política no había entendido que la democracia hay que alimentarla, hay que cultivarla, hay que cuidarla permanentemente. Comenzó a decaer. Esos 40 años de democracia fueron los primeros y los únicos 40 años en los que Venezuela estuvo gobernada por civiles. Un sistema democrático que logró una serie de avances de éxito para la población venezolana. Pero en sus últimos años, yo diría en sus últimos 10, 15 años, empezó un debilitamiento. Y un debilitamiento que yo lo puedo identificar cuando empiezan los procesos de reelección presidencial. Eso castró el futuro y la modernización de la democracia. Al truncar las nuevas generaciones que pudieran ascender a dirigir las distintas organizaciones políticas, la gente se cansó. El chavismo llega, creo que por un desgaste de la clase política, sabiendo que en muchos de nuestros países lo que tuvimos durante muchos años fue el bipartidismo. Lo cual llevaba a la gente, a llevar a la gente en muchos países a buscar una solución distinta, un outsider cuando decimos esto. Hugo Chávez apenas salía de la cárcel viajó sospechosamente a La Habana, Cuba. Fue recibido con honores de jefe de estado por Fidel Castro. Ahora, nuestro homenajeado de esta noche, el comandante Hugo Chávez. Cuba es un bastión de la dignidad latinoamericana y como tal hay que verla y como tal hay que seguirla y como tal hay que alimentarla. Y lo hizo. Prometió extender la mano al proyecto revolucionario de Castro y usar el petróleo de Venezuela como recurso político de expansión ideológica. Un proyecto estratégico de largo plazo, en el cual los cubanos tienen y tendrían mucho que aportar, mucho que discutir con nosotros. Es un proyecto de un horizonte de 20 a 40 años. Un inmenso abrazo bolivariano para todos ustedes. 20 años más tarde, todo estaba claro. Ese era el Chávez que no quisimos ver ni escuchar. Hugo Chávez es una creación de Castro. En un país que tiene el momento adecuado. Ya lo había intentado antes con la guerrilla, penetrar con la guerrilla y va fracasando en muchos modelos. Llegó Venezuela y se lanzó a la presidencia de la república. Recorría el país en su volvague en rojo para mostrar que venía del pueblo. Los venezolanos pronto olvidaron al militar asesino. Con su magnetismo y carisma, engañó intencionalmente al país. ¡Qué grandes al pueblo de Venezuela! Nos hemos dejado entrampar, en caracterizar a los sistemas políticos por lo que dice el caudillo. Y no por los resultados reales. Para defender un pueblo masacrado, expropiado, mancillado y humillado por esa escúpula política que le expropiaron el derecho a la vida. Lo que hubo es una retórica, una retórica que ilusionó a mucha gente en favor de los pobres, en favor de la igualdad. El populismo de Chávez es embelezador. Sabe enamorar a la ciudadanía. Cuando Chávez se vuelve candidato presidencial, bueno, entonces él dice que él es un tipo muy moderado, que él no es socialista, que él no es comunista, que él no va a cerrar ningún medio de comunicación. Yo no soy socialista. No, yo creo que ya el mundo de hoy, la América Latina que viene, requiere un salto adelante. Para usted, Cuba es una dictadura o no es una dictadura. Sí, es una dictadura. Lo que Chávez proponía no era una cosa militar, él proponía una cosa democrática, un modelo basado en la tercera vía de Blair. Aquí hay un modelo de transición de cinco líneas. Yo te la dejo y espero las críticas y los aportes. Esa no es la tercera vía, esa es la vía venezolana. Pero la referencia de tercera vía es porque estamos buscando una economía humanista y un sistema político que sea democrático, verdaderamente, que atienda al ser humano, Granier, que sea humanista, decimos. El presidente Carlos Andrés Pérez, a quien Chávez paradójicamente intentó asesinar en su golpe de Estado, advirtió la calamidad que se avecinaba. ¿Cuál es la tragedia que usted aviso ahora si gana Chávez? Una dictadura. Y nosotros sabemos lo que es una dictadura. Aquí no hay ley, aquí no habrá derecho de expresión, aquí las cárceles se abrirán para quienes no estén de acuerdo con ese gobierno. No se le permitirá a nadie disentir. Y todos los problemas que hoy vemos y que queremos acabar, los problemas de corrupción, los problemas del Poder Judicial, todos se harán más graves aún. Hugo Chávez Frías, 2.794.062 votos. 56.23%. Excelente, excelente, porque es la recuperación de los valores, es la recuperación de la dignidad también de la patria. Bueno, feliz, contento, con el triunfo de nuestro comandante, para que mejore nuestro país. Todo se ha consumado. Chávez. El militar traidor y asesino llegó al poder. ¿Cómo lo permitimos? Estábamos tan mal como sociedad. ¿Qué nos pasó? Cuando yo conocí a Hugo Chávez, yo le dije, te advierto una cosa. Lejos de ser tú la solución, tú eres la encarnación del problema de Venezuela. El hecho de que tú seas presidente, es la demostración más clara de que este país fracasó. Yo no creía que pudiera tener éxito. Lo que oía del propósito, el propio juramento de la Constitución, me parecía de un adanismo esencialista muy peligroso. Te juro sobre esta moribunda Constitución, impulsaré las transformaciones democráticas necesarias para que la República Nueva tenga una carta magna adecuada a los nuevos tiempos. Lo juro. Yo he sido siempre reformista. Todos los liquidacionistas me parecen que son ahistóricos, que van en contra de la historia, que crean lo que Malraux decía, revoluciones que son un día de fuego y 50 años de humo. Chávez se encuentra con una nación rota, malherida y rabiosa, presa fácil para un caudillo populista. Yo creo que Chávez era un personaje muy simple, cuando iba con ti. Simple en sus planteamientos políticos que no tenía claros. Quería un cambio en Venezuela, pero no sabía exactamente me vine hacia dónde. Chávez, pues el líder o el payaso, o el cómico, o el político, saca de la tumba a ese Drácula que causó tantas millones de muertes y tanta pérdida de valor en el siglo pasado. Y lo desentierra y lo pone a caminar precisamente en Nuestra América Latina y destroza a Venezuela. En México se dice que no hay pillo que no sea simpático. Y yo creo que Chávez es una perfecta descripción de esa gente. Por lo menos era muy simpático. No quiero abundar en la parte de pillo. Sin duda, carismático. Muy venezolano, muy simpático. Un hombre carismático. Líder carismático. Pero sigo siendo Chávez. Es que los hombres carismáticos son muy peligrosos. Los hombres carismáticos han sido los grandes dictadores del mundo. La gente se conecta emocionalmente, no racionalmente, con ese personaje. Había en él atributos que ayudaron a hacer de él una figura populista muy lograda. Evidentemente había una capacidad oratoria o retórica, pero con un poder de seducción muy notable. Había en él también una lectura intuitiva, no creo que intelectual, pero sí intuitiva, de un amplio sector de la sociedad venezolana. Eso es muy importante, un caudillo. El idiota. Nosotros fuimos tan ingenuos, casi podría decir entre parentistas idiotas, que pensamos que ya se había desaparecido ese personaje en los años 90. El idiota con toda su mitología. Seguía con toda su mitología. Resulta que el idiota reapareció enterito, exactamente con todos los dogmas. Somos pobres porque los países ricos nos explotan, porque nos pagan mal nuestras materias primas y se enriquecen. Somos pobres por la oligarquía. Toda esa tontería. El capitalismo siembra odio. En el capitalismo impera el odio. Fue evidente de un inicio democrático a cómo se fue separando ideológicamente, cómo se fue convirtiendo en una propuesta que no es ni siquiera de sustento ideológico, sino populismo puro y afán de poder, de controlar, de temer, de dominar, de mandar. Menos mal que surgió en su momento y a tiempo la revolución china. Menos mal que existió Mao Zedong. Al chavismo lo define muy bien. La necrofilia ideológica, que es una manera que yo estoy utilizando para describir este amor apasionado por ideas muertas. Por ideas que han sido probadas en un país una y otra vez y han fracasado. Ideas que han sido probadas en otros países y también fracasan. Y sin embargo las abrazan y las adoran y las tratan de seguir impulsando a pesar de que tenemos toda la información de que no funciona. El chavismo es el rescate de unas ideas mezcladas en una ensalada anacrónica que pasan por el marxismo, por las teorías de Engel, por el libro rojo de Mao, el verde de Gaddafi, Simón Bolívar, todo mezclado. Esta revolución, así lo digo como cristiano, es profundamente cristiana. ¡Viva Cristo el Redentor! De izquierda, derecha, centro, maoísta, centoísta, no sabemos qué es lo que es. Algunos dicen que yo soy pastor evangélico. Palero, santero, católico, cristiano. Marxista no soy porque no me formé en el marxismo. Es una nueva forma de caudillismo militar. Y también soy marxista. Es muy confuso en su formulación porque es capaz de mezclar una figura como la de Bolívar con un pensamiento de fondo aparentemente marxista. Es tremendamente confuso, es una nueva forma de populismo. El hombre, desde siempre, había sido un comunista. Entendía qué es lo que tenía que decir o no decir en cada momento para que, digamos, su mensaje calara en una mayoría de turnos. Venezuela tiene un gran potencial siderúrgico y debe ocupar cada día más mejores puestos a nivel mundial, a nivel americano. Cuando ya empezó a tener, digamos, la sartén agarrada por el mango, entonces se quitó todas las caretas y mostró su verdadera faz. Y si insisten, le quitamos los camiones, le quitamos los camiones y los convertimos en transporte de alimentos, chicos. Le lo damos a los consejos comunales. Y Mendoza que vaya a hacer no sé qué, lo que le dé la gana, a denunciarme en la OEA, en la Corte Celestial, donde le dé la gana. Se fue apartando claramente de los principios más elementales de lo que es un gobierno democrático. La legalidad fue desapareciendo poco a poco, reemplazada por el poder omnímeno, ¿no es cierto?, de la voluntad del caudillo. Sin una visión clara o conocida, Chávez estaba decidido a transformar a Venezuela a su imagen y semejanza. Comenzaría por la Constitución. El Estado está caotizado, esa es una realidad. Para transformar el Estado, necesitamos urgentemente una Asamblea Nacional Constituyente. No hay otra alternativa. Con la Constituyente del 99, Chávez empezó a mostrar su talante autoritario y personalista. El mismo militar que había dado dos golpes asesinando a centenares de venezolanos se empeñó ahora en aniquilar la única república civil y democrática que habíamos tenido los venezolanos. No vayan, compatriotas ustedes, a cometer el error que cometieron los que habitaron esta casa durante 40 años. Y ya no les pertenece. Eso hay que recordarlo. Esta casa, desde hoy, es la sede de la Asamblea Nacional Constituyente. Como un pésimo augurio de lo que iba a venir, el mismo día de la votación, ocurrió la catástrofe natural que hoy recordamos como la tragedia de Vargas. Si la naturaleza se opone, lucharemos contra ella y la haremos que nos obedezca. Ha nacido la República Bolivariana de Venezuela. ¿Qué hizo Dios hoy que una tragedia enlutara a la nación venezolana precisamente en el día de su renacimiento? ¿Qué cosas, no? El drama que se vive en el Estado Vargas es definitivamente inarrable. No se conocen las personas que perdieron la vida en esta implacable tragedia natural. El drama no finalizaba. Chávez rechazó la ayuda humanitaria ofrecida por los Estados Unidos y profundizó el horror y la tragedia. Vargas era un bastión desde el punto de vista geográfico, geopolítico, porque es la entrada del país, es el puerto, es el aeropuerto. Y si se sembraba una recuperación por la vía estadounidense, pues yo iba a ser la imagen más notoria de lo que implicaba la recuperación de Vargas. Realmente Fidel Castro influyó totalmente en las decisiones que tomó Chávez con respecto al deslave. Chávez no podía concebir en ningún caso nada que contradijera lo que ya se encaminaba del proyecto con Fidel. Con la tragedia de Vargas, Chávez mostró su desprecio por el venezolano y su único interés. El poder. Renombraría a Venezuela. Reescribiría la historia. Cambiaría la hora y la forma del escudo nacional y le impondría una nueva estrella a la bandera. Todo era una nube ideológica. Su mentor lo guiaba. Castro es la persona determinante en la revolución de Chávez. Castro vio que Chávez le daba al castrismo y a Cuba la gran oportunidad soñada. Es decir, lo que no logró el castrismo, mandando a Che Guevara a invadir y a conquistar militarmente Venezuela. La idea histórica que siempre ha tenido el castrismo, de que Venezuela debía ser un territorio dominado por el castrismo, en todo caso como fuente de suministro de petróleo, y fundamentalmente como punto de expansión para sus políticas en América, se ha rechado. Un líder joven lleno de vida, al quien le quedan por delante grandes tareas que realizar, hasta la victoria siempre. Y ahí Fidel lo agarra, lo seduce y le vende la idea del socialismo y de lo que él había aprendido de los soviéticos, que era la construcción de un Estado autoritario, totalitario, basado en las premisas de la Unión Soviética. Venezuela se vestía de verde oliva, se convertía en un cuartel. La revolución socialista, vaya general Canelones, patria socialista o muerte, venceremos. La figura del teniente coronel es, digamos, la primera vez que tiene autonomía para comandar tropa. Por eso se le dice el comandante, es netamente de una misión de tropa, de dirigir tropa, de ordenar a la tropa y de llevar a la batalla militar a la tropa. Los movimientos totalitarios de izquierda se meten en tu cuarto. No puedes ir a comprar lo que te da la gana, no puedes educar a tu hijo como tú quieras, no puedes viajar, no puedes tener tus documentos. No te permite tomar ninguna decisión libremente. Él dijo, la revolución es pacífica pero no pendeja, porque los tanques, los aviones, los fusiles y los cañones de las Fuerzas Armadas están al servicio de la revolución. Porque de ahora en adelante tendremos generales, almirantes, oficiales y tropas revolucionarios, antiimperialistas, socialistas y chavistas, para que les duela más. Yo era presidente de PDVSA, hablé con él sobre el tema y le dije, caramba, presidente, mire, me preocupa mucho lo que usted dijo, porque las Fuerzas Armadas no están al servicio de ninguna parcialidad política. Las Fuerzas Armadas están al servicio de la república y la revolución es una parcialidad política. Ellos no entienden que al definir la Fuerza Armada como chavista, le están atribuyendo una parcialidad política a un grupo que es armado de toda la sociedad venezolana. O sea, nosotros tenemos partidos políticos en Venezuela y un partido político que está armado con el ejército. Chávez gastaría miles de millones de dólares en armamento militar. Si tomamos en cuenta que desde 1830 las armas venezolanas solo han sido usadas contra venezolanos, el peligro era inminente. El precio del petróleo, cerca de 100 dólares el barril. Desde nuestro punto de vista es un precio justo. Ya a los siete meses, ocho meses de chave, el petróleo sube y ese es el gran factor que utiliza él para poder irradiar su revolución. Un barril de petróleo que pasa de 8 dólares a 150 dólares y que permitió entonces comprar todas las complicidades dentro y fuera del país. Estos irresponsables, porque fueron unas personas sin ningún control que empezaron a utilizar ese dinero para adquirir poder político internacional y poder político nacional, lograron una combinación en la cual de una u otra manera tenían al pueblo contento. Con la subida de los precios del petróleo, la primera institución comprada o más bien secuestrada sería el sistema electoral. Acción encubierta y determinante para consolidar su poder. Nosotros, todos los rectores del Consejo Nacional Electoral, estamos constitucionalmente en la obligación de defender a la institución. La primera jugada maestra fue en el sistema electoral. Pusieron al frente del Consejo Electoral a Jorge Rodríguez, un psiquiatra experto en manipulación de masas y en manipulación de la verdad. A partir de entonces, nunca más en Venezuela hubo una elección libre y transparente, como se conoce en las democracias del mundo entero. Un gobierno que llegó al poder también por las urnas, con elecciones, y luego también siguió celebrando algunas elecciones. Se hizo reelegir, pero donde evidentemente existía un control y una concentración de poder muy fuerte. Chávez y el chavismo y todo el poder cubano, ya desde el principio empiezan a construir el fraude. El Consejo Nacional Electoral de Venezuela niega la posibilidad de realizar un reconteo de votos. La presidenta del organismo, Tibisay Lucena, anunció que escrutar las papeletas sería regresar al sistema electoral manual del pasado. Primero reclamamos que Tibisay Lucena vaya a presa porque hizo fraude. El fraude fue genial. La forma como lo armaron fue genial. Y la razón por la que era imposible detectar era porque el fraude no fue hecho generalizado, sino puntual. Cada mesa tenía una forma de hacer el fraude en esa mesa. Uno no puede esperar nada de un régimen que lo controla todo y poner tus esperanzas en lo electoral. La lucha geopolítica iniciaba. Chávez intenta adueñarse de la compañía de petróleo de Venezuela, PDVSA. Necesita su dinero para consolidar su poder. Esa élite de PDVSA ha pasado la línea. Entonces yo anuncio lo siguiente. Anuncio la destitución, despido de las siguientes personas. En 11 y 12 de abril del año 2002 fue consecuencia de su intento de radicalización. Al mandar 50 leyes que nadie había discutido. Al confrontar la autonomía de petróleos de Venezuela. Al radicalizar su posición con respecto a lo que era un equilibrio político en el cual la gente pensaba que había ciertas normas de convivencia. Yo no tengo problema de rasparlos a toditos, si a toditos hubiera que rasparlos. Ante el autoritarismo chavista, la gente no se quedó tranquila. El 11 de abril Chávez había pretendido tomar control arbitrariamente de PDVSA para concretar su proyecto hegemónico latinoamericano. Frente a esto, millones de venezolanos salieron a las calles a protestar como nunca antes se había visto en la historia de Venezuela. Que prosigamos pacíficamente nuestra marcha a solicitar la renuncia del presidente de la República. ¡Luba, Luba, Luba! El canal 2 se llama, como todos sabemos, Radio Caracas Televisión. El canal 4 se llama Venevisión. Y el canal 10 se llama Televen. Esos tres canales están en este momento fuera del aire. ¿Hasta cuándo? No sé. Bueno, la aplicación del plan Ávila. Y el primer movimiento que vamos a hacer es la columna del batallón Ayala. Muchos manifestantes fueron asesinados. Chávez volvía a disparar a la cabeza de venezolanos inocentes como lo hizo en su golpe de Estado. Hay que responsabilizar como ejecutor a Rodríguez Chacín. Hay que, como autor intelectual y jefe de esa banda de delincuentes, al propio Chávez, al propio presidente de la República. Esto es una acción contra el sentimiento más noble del venezolano. ¿Usted pudiera decir que la acción de los francotiradores estaba bajo conocimiento del presidente? Absolutamente seguro que estaba bajo conocimiento, que fue ordenado. Estamos frente a un asesino, con toda la extensión de la palabra. Una persona enferma, un paranoico, enfermo de poder, que cree estar poseído de una tarea histórica destruyendo y matando a venezolanos. La certeza de que el país estaba encaminado hacia los peores pasos posibles me llegó el 11 de abril de 2002. Porque era un país en el que el odio, el resentimiento y la violencia se habían enseñoreado ya y se habían enseñoreado desde el poder contra la ciudadanía. Y esto va sobre todo a los empresarios nacionales, los productores nacionales. Algunos andan metiéndoles miedo que si yo les voy a quitar la tierra que tienen, las vaquitas que tienen, no les vamos a quitar nada, les vamos a dar. En Venezuela murió el productor agropecuario Franklin Brito, quien se encontraba en huelga de hambre por defender sus tierras en el estado de Bolívar. En todo momento el estado venezolano utilizó todo el poder del gobierno para torturar a mi papá, para mantenerlos presos en un hospital militar. Mi papá ya iba a cumplir nueve meses en un hospital militar contra su voluntad. Chávez inicia un circo de expropiaciones y asaltos a la propiedad privada. En aquella casita que está allá vivió Bolívar recién casado. Esa casita que se ve ahí con dos balcones. Y ahí lo que están en unos negocios, expropiese. Él expropia y no produce y además quiebra a los que están produciendo. Si tratan de parar la producción, les expropio todas las plantas de procesamiento de arroz. Se las expropio, no tengo problema. No crean que les voy a pagar con dinero con tanta insonante. Si Chávez sobrevolaba en helicóptero una zona agrícola, y Chávez se asomaba a la ventana y decía, ¿de quién son esas tierras que están ahí tan bien buenas esas tierras? Bueno, al día siguiente esas tierras estaban expropiadas. Entonces ahora yo les digo, yo estoy interesado en comprar y vamos a nacionalizar el Banco de Venezuela. Empieza a hacerse el estado de la banca, de seguros, de industrias, sobre todo industrias de alimentos. Las va destruyendo y deja al pueblo de Venezuela sin comida, con el cuento de que el empresario es un hereje que no tiene virtudes. Se vuelve a un discurso muy, muy antiguo, maniqueo de buenos y malos. Que están explotando a la clase media sobre todo, porque ellos, los privados, casi no construyen viviendas para el pueblo. No, ellos siempre hacen viviendas de alto costo para la clase media y la exprimen a la clase media, la exprimen. Cuando yo veo que Hugo Chávez Fría dice que comenzaría el proceso de expropiación, ya lo habían hecho con algunas empresas, y que había que atacar a la empresa privada y dice, ¡ay, qué es esto! Cambió el rumbo totalmente, pero el Hugo Chávez del 2000, del 98, ese no era el Hugo Chávez Fría y ahí están todos millones de venezolanos. Creímos en una esperanza. Esa esperanza se sepultó porque yo lo viví en carne propia. El daño económico que será causado a la sociedad venezolana, que podría ser hoy día uno de los países más prósperos del mundo, después de haber tenido el boom de los precios del petróleo, y sin embargo es un país que está arruinado con un crecimiento negativo gigantesco, con desabastecimiento, con pobreza, con angustia, con desesperanza. Frente al atropello, una mujer lo encaró. Por favor. ¿Cómo puede usted hablar de que respeta al sector privado en Venezuela cuando se ha dedicado a expropiar, que es robar? Este es el momento de darle respuestas al país, a las más de 180 mil madres y mujeres que en estos 13 años han perdido a sus hijos, a sus esposos, a sus padres, y a los cuales no se les ha hecho justicia. Yo hablé desde el fondo de mi alma, del corazón, del estómago. Yo estaba hablando por eso, por las más de 100 mil mujeres que han perdido a un ser querido y que nunca le han ni siquiera pedido perdón o dado el pésame de las amas de casa que ya se peleaban por un litro de leche. Es lo peor que ha pasado porque antes uno no estaba así. Uno tiene que hacer cola para comprar pañales, para comprar leche, para comprar comida. Uno aguanta hambre, pero como uno le dice a un bebé que no puede comer. Todos se van a comer. No, 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 no. Estaba pasando feo. No, 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 no. Gracias por ver el video.